porque fue un baile que todo mundo bailó y lo trataron de desprestigiar y de desacreditar y toda la gente ha tratado de desacreditar porque se me cayó no sé qué y que no sé qué tanto que una bolsa de clínex por supuesto pero no porque hayan ahí inventado que imagínate el bolso que me hayan tirado no es cierto que no es cierto a mí me lo platicas en tampico es un teléfono de una muchacha bueno era de una muchachoa ok este es el momento de platicar esa historia maravillosa estábamos estábamos en tijuana estábamos en tijuana trabajando pacuillo en un show en una en aquel entonces se desean discotecas ahora son antros bueno pues porque es de mi edad mi copadre discoteca y cintas con cintas luz y sonido con cintas entonces viene el popurrí viene el popurrí del rock and roll que cantábamos pacuillo y yo me bajo a las mesas y había en esa de pista había una chava vestida de blanco buenísima no 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 qué bruto hace cuenta yo no 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 ándale sí tenía un perrito así totalmente pomerane como tú mejor que la tía no 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 con que tan poquito se conforme bueno no le llegaba en sus talones a mi mujer mi mujer siempre ha sido preciosa bella muy bien entonces yo me acerco y me planta un beso donde en la boca en la boca si segura entonces yo me subo al escenario Paco y me dice Paco ey 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 no esa vieja es mía eh no te vas a pasar de lanza esa pues ah pues tú llegale pues a mi me va de gorro pues digo que seguimos cantando y toda la cosa entonces hacemos un concurso para que nos chiflaran y todas las cosas y Paco lo sube y la sube y sube a otras tres señoras más y todo eso y Paco le da un beso a la chava de blanco pero no tienes idea no 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 abodeo digue abodeo de severo beso con lengua y todo ah de quince segundos se tocaron hasta las campanillas no así hasta las campanillas se tocaron ves toda toda la discoteca se hizo oh entonces voltea seguimos el show y toda la cosa y me dice Paco ya te fregué ya te fregué ay por mi llévatela a tu casa mano es igual de gorro ay yo es celoso que andaba no fíjate que no cuenta su parte no bien cuenta andaba ay si bien cuenta andaba bueno pues total llegamos al camerino estamos sentados al camerino pues le toca al señor la señorita de blanco no ya la hicimos de volar puta no espérame tantito se echó el pelo para atrás y todo que pase que pase y nos sentamos aquí con nuestra copita de un licorcito que atontaba llega la chava de espampanante con Paco y le dice que tal Paco como estas que que era hombre era hasta ahí si hombre eres un cachito hombre como crees hombre ay no entonces de repente todos nos decimos what no era no era ella era el no 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 era ella era Gavilano Paloma ay entonces yo el teléfono en en aquel entonces eran carteritas de cerillos y yo lo guardé en el saco ¿qué saco? esta esta canción la puse en el saco que yo traía ok en el saco que yo traía entonces cuando viene todo el baile y demás se me cae el teléfono porque entonces Paco dice ni comentar nada eh no sabemos nada ok hijo te corro te corro te corro si tu dices algo te corro ok ni comentar absolutamente nada se acabo se acabo no hay nada estaba muy enojado pues estaba imagínate después del besasarrasazo y de repente pues entonces bailo se me cae la bolsita de cliente se me cae el teléfono bueno si ustedes se dan cuenta yo le entrego algo a Paco Paco hace eso y hace hijo de vean la reacción de Paco yo no me di cuenta veanlo veanlo porque eres muy babosa pero si osea veanlo y hace así hijo de y esa es la causa y el efecto de todo eso del gallinazo no 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 ya gracias porque estamos con ustedes en la contra no jajajajajajaja jajajajaja jajajajajaja ¿Qué me tardé mucho?